Ella es mi esperanza de cada día Levanto mis manos hacia ti Para adorarte mi Señor Jesús Socorre mis momentos, de mis angustias Quiero andar en integridad Y así adorarte mi Señor Jesús Porque mi anhelo es adorarte Y vivirlo en santidad Y tu justicia de tu mano no me faltará Porque mi anhelo es siempre amarte Y darte mi fidelidad Y que tu gracia permanecerá Y adorarte solo a ti He venido hoy aquí Tu amor no cambiará Siempre conmigo estará Adorarte solo a ti He venido hoy aquí Tu amor no cambiará Siempre conmigo estará Eres mi esperanza de cada día Levanto mis manos hacia ti Para adorarte mi Señor Jesús Socorre mis momentos, de mis angustias Quiero andar en integridad Y así adorarte mi Señor Jesús Jesús Porque mi anhelo es adorarte Y vivirlo en santidad Y tu justicia de tu mano no me faltará No me faltará Porque mi anhelo es siempre amarte Y olvidarte mi fidelidad Y que tu gracia no me dejará Adorarte solo a ti He venido hoy aquí Tu amor no cambiará Siempre conmigo estará Hoy me siento en libertad Por tu amor y majestad Pues tu grandeza Permanecerá Permanecerá Adorarte solo a ti Adorarte solo a ti He venido hoy aquí Tu amor no cambiará Siempre conmigo estará Hoy me siento en libertad Hoy me siento en libertad Por tu amor y majestad Pues tu grandeza Hermanecerá 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 Eslat del mundوم Hermanecerá Hermanecerá Si la aca EnThat En 예� En 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 õ